Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Que es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez A ver cante con nosotros Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Una vez más Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Un día a la vez Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Dime la fuerza Mañana quizá no vendrá Ayer ya pasó Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Maravilloso es el Señor